El mar Atlántico, estamos en el puerto de Ogrove, Galicia. La ría extensa de todas las rías gallegas y cuenta como unos 275 km2 de superficie. Tenemos los 35 km2 en la parte más larga y a tomas de 15,5 km2 en la pasancia. La promulgada máxima de la ría es un metro de metros y nuestra ría es como un pequeño mar cerrado que tiene dos canales de comunicación. Toma la aplicación, uno del mar Atlántico, un aeropuerto que pesa entre 20 y 30 toneladas y es el encargado de mantener sujeta a cada plataforma en su lugar, que es tanto que se vaya a la deriva. Son plataformas que se dedican a la crianza de ostras, con licencia para cultivar mejillones. Las hortaneras pueden albergar como máximo a 3.000 cuerdas por plataforma y las mejilloneras tan solo pueden tener 500. Las cuerdas no van a poder superar los centros de los... ...no, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.